En un baúl de un vehículo particular, las autoridades hallaron más de 180 kilos de marihuana tipo CRIPI en medio de labores de registro y control en la jurisdicción del municipio de Betulia, en la vía que conduce Barranca Bermeja a Bucaramanga. Mediante las labores de verificación y control sobre este importante eje vial del departamento, se le solicitó el registro a un vehículo tipo automóvil de servicio particular que se movilizaba en horas nocturnas. Se le fueron hallados en el baúl y al interior del mismo paquete presentado las cuales estaban distribuidos al interior de un vehículo. La seccional de tránsito y transporte de Santander informa a la opinión pública que el día 18 de febrero del 2023, en el kilómetro 14 más 100 metros de la vía que comunica Bucaramanga con la fortuna, en el despliegue de la estrategia de identificación de automotores, se logra la incautación de 180 kilos de marihuana tipo CRIPI. Este alcaloide está valuado en 180 millones en el mercado. El alcaloide, el conductor del vehículo y el vehículo han sido dejados a disposición de la autoridad competente. Esta acción fue realizada por la seccional de tránsito y transporte de Santander. La persona que iba manejando el vehículo fue dejado a disposición de un juez de la república quien le definirá su situación jurídica.